Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo espero que estén muy bien y además les quiero mostrar. Vieron que cuando uno se prepara para un viaje uno lleva la ropa de acuerdo al clima, de dónde va, de acuerdo al lugar dónde va. Para este viaje les cuento que yo traje de abrigo un sacón de piel porque en esta época del año hace mucho frío, entonces vine con mucho abrigo. Con guantes, bufanda. Y dije, llevo este chaleco que también es de piel para ir a desayunar, por si está un poquito fresco, además para no bajar con el abrigo. Entonces con este chalequito de piel voy a estar bien. Ahora, llego aquí y me toca 30 grados de temperatura. Ustedes pueden creer que lo único que traje son dos remeritas un poquito livianas y la camiseta de Argentina que obviamente es... ... ... ...